tienes un auto con el motor súper sucio quizás no tan sucio como éste y quisieras darle una buena lavada y una detallada para que quede como nuevo entonces este vídeo podría interesarte el vídeo de hoy lo hemos titulado cómo dejar el motor de tu carro como nuevo como cuando salió de la agencia ok mis amigos pues rápidamente les presento los materiales miren en esta ocasión lo más importante que tengo es el limpiador este lo conseguí en la tienda walmart por alrededor de 8 dólares más o menos lo pongo en una botella como ésta y en este caso lo voy a usar concentrado porque como vieron el motor está súper pero si quisieran usarlo por ejemplo como para el interior o el tablero pues lo van a tener que rebajar digamos hasta aquí el resto de agua para que no quede tan fuerte porque éste sí está bien este bien agresivo y también le recomiendo que usen guantes porque si no también les puede irritar la piel una brocha para aplicar el brillo al final y como le vamos a pintar algunas piezas aquí tengo la pintura miren y este mis amigos que me conseguí este producto para las bandas una vez que se lava se resecan mucho con el este desengrasante entonces con éste le vamos a dar una pasada para que queden como lubricadas y aparte dice que protege que no queden ruidosas y que no se cuarten no se agrieten aunque mis compitas por lo primero entonces que voy a hacer voy a llevar al car wash porque como ven tiene bastante tierra y grasa vámonos el negativo nada más amigos les comento que esta tapita estaba quebrada la ordene en ebay aquí esta la nueva ya miren que ole igualita así no entra menos que de plano le echen agua presión de abajo para arriba entonces asegurarnos que todo esté bien bien enchufado todo bien enchufado todo bien tapadito bien parejito y le vamos dejando que trabaje bien bueno a esta le podemos ir dando una cepillada de una vez para que se limpie muy bonita por esto que no se quita ahorita les doy unos tips como limpiarlo adentro bien parejito y 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 nada de agua aquí entre medio de los posibles o algo listo ok entonces voy a conectar la pila y lo voy a echar a andar vamos a hacer otra pasada con la que esta corriendo la banda se oye esta mas serenito todo esto va a evitar que se agrieten y se protegen mucho ya lo deje mas o menos 10 minutos rodando asi corriendo corriendo y ya quedo listo entonces lo llevamos al garaje y hacemos los otros detalles ok mis amigos como podemos ver esto le quede un poquito de sarro ahi en una leve nada mas entonces le voy a dar con el dermo y un cepillito de estos vamos una pasadita a ver como queda si vienes por favor oh este sensor tambien se lo cambie mis compas me di cuenta que la andaba fallando cuando le puse el escaner y este sensor es el que controla por ejemplo si el carro ya corrio despues como que se calienta ya no quiere prender y andaba fallando pero bien facil un tornillo aqui y de volado lo puse el siguiente mis amigos con la fila hay una pasadita aqui nomas para remover todo el sarro ustedes saben mis compas esta tapita se puede quitar y se pinta afuera tambien pero tendria yo que ordenar el gasket muy facil dos puros tornillos alrededor asi le voy a dar ya regreso entonces y ya esta limpio entonces ahi seguimos con los pasos de pintura ya saben tu motor de adhesión y el color dejarlo secar unos 20 a 30 minutos y transparente que tal están listos con la tu Charges La chelita eso si que no vaya a faltar, ahí esta mis amigos el mismo color que usamos en los calipers, ya seco la primer pasada viciada, tres mangos de guarda, vamos a echar un time lap ahí para devolar, ok mis compitas, pues ahí quedo miren, miren ese quesito ya se puede tocar, entonces le vamos a echar el transparente también, el clear, que sea igual resistente a altas temperaturas para que amacice bien y amarre bien, le voy a echar una pasada me espero 10 a 15 minutos y luego la otra mano chequen el antes después, con thinner, nomas la removemos, miren, así bien limpiecito, cualquier imperfección que miren que haya entrado la pintura o algo con que tiene, en cuanto al cofre en la parte de adentro, le vamos a dar con una toalla y con este que es el last touch, que viene siendo como wax, líquido, ¿de verdad Rigo? si, jaja, ok échale mejor pues no van a creer que bonito, se está viendo, miren todo esto, y miren esta pieza de aquí le dimos su buena limpiada, así igual, y ahorita lo que sigue, lo más fácil mis compas, es echarle brillo a todos los plásticos ok, así voy a seguir echándole a todo lo negro, y ahorita con una toallita le doy otra pasada para llevarnos todo el extra que haya quedado compitas, pues ahí está el resultado, increíble la verdad, que bueno que lo grabé porque si no, no le van a creer como quedó mis compas, pues me despido, ahí está el resultado, miren quedó muy bonito, espero que el vídeo sea aplicable ahí para ustedes, para que traigan al 100 sus carros recuerden darle su dedito arriba y suscribirse si son nuevos también, por ahí tengo vídeos muy útiles y muy interesantes gracias a Riquito que nos ayudó también si, adiós hasta la próxima, ánimo